Tararira, soy TV ¡Gloria a Dios! ¡Soy en la tierra! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Porque tú! ¡Solo eres santo! ¡Solo tú! ¡Señor mis sueños! ¡Porque tú! ¡Solo eres santo! ¡Por Dios! ¡Señor mis sueños! ¡Solantísimo Jesucristo! ¡Solantísimo Jesucristo! Con el Espíritu Santo ¡Creal la gloria del Dios Khalil! ¡Aven, amen, amen! ¡Aven! ¡Gloria a Dios! Tararira, soy TV Gracias.